vos. Claro, claro, después te escucha la suegra. ¿Sabés que estás escuchando a Leuco en Mitre? Sí. Me pareció escucharte a vos, Cacho, que dijiste algo de mí, Cacho. No, yo no era, yo no era, yo no era. Claro, es difícil, pero está bueno porque si nos invitó a reflexionar, a ver, tiene que ver con los roles, ¿no? No hay que seguir estos mandatos de que solamente por ser suegra. Además, ¿cómo sería la cosa? ¿La persona es buena y cuando se transforma en suegra es mala? Claro. Es raro, es raro. Me parece que tiene que ver con las personalidades del tipo de que hay gente que en la vida es metida, está permanentemente encima de las cosas, a veces en el buen sentido tratando de ayudar, con cierto nivel de obsesividad, atenta a cada detalle, ponerle un saquito al nene que hace frío, no le pongas tanta sal a la comida. Ese tipo de cosas que quien lo recibe por ahí lo toma como una ayuda y por ahí cuando es muy seguido le empieza a romper un poquito la guinda, ¿no? Yo creo que hay que, que acá la autocrítica que deberían hacer todos es, si la suegra es mala es porque el otro integrante de la pareja no supo poner el límite a su madre. Claro. ¿Entendés? Porque si la suegra se está metiendo y te dice, no, al chico criarlo así o la milanesa se frita de esta manera y vos que sos el hijo de esa suegra, no decís, no mamá, no te metas, ella cocina como le sale, si vos no te la jugás, seas yerno o nuera, vos estás abriendo la puerta a la rivalidad, ¿no? Sin duda, sin duda, eso ahí juega un rol importante el que es el hijo, ¿no? Que el hijo le puede poner el límite. El mamero. A veces no puede, a veces no se atreve a poner el límite a la madre. Ahí eso, ese si querés para otro día, otro dilema, ¿no? Será, digo. Tengo, tengo algún amigo, tengo algún amigo, un ejemplo que me llama la atención, con una gran personalidad en su mundo laboral, en muchas cosas, después lo veo cuando interactúa así, pasa eso, la madre se mete en cosas, decir que no viven juntos, que se ven los fines de semana. No, no podrían, no podrían. Pero mucha gente arruga con la madre o con el padre, es difícil decirle a la madre poner un límite, así como a los padres les cuesta poner límite a los hijos, a los hijos les cuesta poner límite a los padres también, ¿eh? Decirle, pará, pará, no, 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 no le cargó cien, no te, encima todo el tiempo. Claro, claro, por eso digo, se transforma en botín, digamos, ese hijo que es, en este caso, el hijo de la suegra, ¿no? La pareja de la persona que nos puede estar escuchando, que al no tomar decisión, se genera la rivalidad, suegra nuera o suegra yerno, ¿no? Y ni te cuento si son varias, porque tiene varias hijas o varios hijos y compara entre sí a los distintos, las habilidades, las virtudes, los defectos, esta no trae nunca nada, viene a comer a casa el domingo, no es capaz de comprarse medio kilo de helado, aunque sea no trae. Esta es muy de suegra, brava, cuando llegás a la casa de tu nueva pareja, la suegra te dice el nombre del ex, de la mujer. Hola, ¿cómo te va, Roberto? No, yo me llamo, Roberto. Roberto era el anterior, es terrible, es un fallido, pero, es una puñalatrapera, es una puñalatrapera. Hasta ahí se la permito, me parece que la suegra siempre mide, mide en función de que sea una buena persona aquel que llegue a la familia, ¿no? Pero si vos se la dejas pasar, después fluye sobre rieles. Sí, yo si me pasara eso le haría una broma, le haría una broma diciendo, la verdad, no, Roberto es el anterior, yo soy Alfredo. Yo soy el nuevo, el bueno, igual es la pena. El otro el que ya no corre más. Pero bueno. Por el lado del humor, me parece que se puede ayudar a ganarse la suegra o el suegro, o viceversa. Está bueno. Che, gracias a todas las suegras que se animaron también a dejar mensaje. Sí, sí. Y muchas gracias a vos, Héctor, esta ha sido tu última participación aquí. Le doy mi palabra, no, en la radio, por supuesto, y por suerte. Muy contento y me da una gran alegría que hayas pasado por estas vacaciones de Andajas y aquí por lo doy mi palabra. Yo estoy muy contento con la radio, obviamente, y con vos personalmente porque he trabajado con vos. Uno de mis primeros trabajos, vos sabés que yo empecé acá en Mitre, en el show de Boca, cuando tenía 21 años, en primer año de locución, y mi segundo trabajo fue con vos en Radio El Plata. En Radio El Plata. En Radio El Plata. Mirá vos lo que es la vida de este laburo tan maravilloso de la radio. Bueno, muchos éxitos. Gracias, Alfredo. Porque lo vas a tener, ¿eh? Gracias. El señor Héctor Rossi. El lunes está de vuelta, no tenemos más remedio que aceptarlo. El señor Federico Andajasí.